Diferentes, la directora del Instituto Estatal Electoral, Guadalupe Taidez Zavala, informa que en relación con el recorte de personal después de la concluida época electoral, la acción se toma con pleno respeto a los derechos laborales de cada uno de los empleados quienes entrega una indemnización a razón de 90 días de salario diario íntegro, 20 días también de salario por cada año de servicio, una prima de antigüedad a razón de 12 días por año con el tope salarial de ley. Vacaciones no disfrutadas, prima vacacional, compensación de ajustes del calendario, bono navideño, aguinaldo y salario de vengado. En cuanto a la exigencia de un llamado bono electoral, dijo la funcionaria que en ninguna ley o en ningún reglamento existe la obligación para el Instituto Estatal Electoral el otorgar dicho bono citado. Esto en relación a una serie de inconformidades de los empleados que estaban pugnando por este famoso bono, pero no es obligación, les da a conocer a raíz de un comunicado también todas las prestaciones y todos los, pues qué le puedo decir, bonos como el navideño, beneficios, beneficios de empleo, beneficios laborales como la prima vacacional, compensaciones, ajustes, bueno, ahí tiene usted toda la información, pero este famoso bono por, pues al final del sexenio, o bono de, se me va la palabra, de electoral, ahí está el caso, no es obligación y no se puede otorgar si no lo menciona la ley en este caso. Gracias. Gracias.